Con los puntos en el bolsillo tras la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte, Chile recibe en el Monumental de Santiago a Paraguay, en un partido correspondiente a la fecha 15 de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Rusia 2018. Para los australes, que son cuartos de la clasificación con 23 puntos, una victoria significaría acercarse decisivamente a la cita orbital, pero su entrenador Juan Antonio Pizzi aseguró que su rival de turno será un reto considerable y que no se sienten para nada confiados. Yo creo que el partido de mañana es dificilísimo, no hay bajo ningún punto de vista ni confianza, ni exceso de confianza, ni nada que se le parezca. Sí creemos que tenemos cualidades y tenemos potencial para competir, y vamos a tratar de eso, de competir con Paraguay para tratar de imponernos en el juego, imponernos en el marcador. Para los guaraníes octavos en la tabla con 18 puntos, este encuentro tiene un importante tinte de urgencia, pues una derrota y el hecho de que solo quedarían nueve puntos en disputa, complicaría enormemente las aspiraciones de la albirroja. Sin embargo, Francisco Arce, seleccionador de Paraguay, confía en la mentalidad de sus dirigidos y asegura que pelearán por entrar hasta el último partido. Todavía tenemos posibilidades, dependemos de nosotros, en cuanto a matemáticamente y a rendimiento también. La decisión a favor de mantener el fallo primario, diríamos, ha acercado también a otros equipos cerca de esa zona de abajo, diríamos, entre cuarto y quinto, y lo que es seguro que va a ser un final de bandera, porque vamos a disputar palmo a palmo hasta el último partido, cuatro o cinco selecciones. En el pleno táctico, Pizzi tiene en mente un once titular con pocas novedades, en el que lo más destacable es el posible ingreso del ariete Nicolás Castillo, que milita en el Pumas mexicano. Esto daría una mayor libertad en las bandas a Eduardo Vargas y a Alexis Sánchez, quienes serían sus acompañantes en ataque. Por el lado paraguayo, algunos futbolistas como Gustavo Gómez, Junior Alonso o Derlis González, se sumaron al grupo en Santiago este martes, por lo que tendrán poco tiempo para entrenarse junto a sus compañeros, y la principal apuesta ofensiva de Arce sería Lucas Barrios, un viejo conocido en Chile por su paso hace algunos años por el Colo-Colo.